Esta mañana me he levantado, he cogido el móvil, he abierto WhatsApp y me he dado cuenta que han actualizado la aplicación, que le han añadido una nueva herramienta de estados de WhatsApp. Bueno, pues esta obra de originalidad ya es la cuarta vez que lo meten en una red social o como lo quieras llamar, porque primero fue con Snapchat, luego fue con Instagram, luego con Facebook y ahora también con WhatsApp. Total, que iba en el autobús y digo, pues me cabreo, y no por la de la herramienta, que a mí, pling, o sea, yo, pues... Sino porque WhatsApp, creo que había otras prioridades, cosas más importantes antes que esto. Entonces me he picado y he dicho, pues voy a hacer un vídeo protesta, un vídeo denunciado. A ver si Mark Zuckerberg se asusta y dice, voy a hacer caso a lo que dice Pedro. ¿Y qué es esto que nos tienes que contar? Pues cosas que le hacen falta a WhatsApp. En primer lugar, como cosas importantes está el modo nocturno. Un botoncito que tú le des y pongas modo nocturno automáticamente baje el brillo de la pantalla y cuando tú abras el móvil sin querer o queriendo a las 3 de la madrugada, a las 4, a las 5 o nada más despertarte, no te lleves un relampagazo del móvil que te pueda dañar la retina del ojo o la córnea o el iris. Por otro lado, también estaría la posibilidad de editar un texto que no me tenga que sentir como un neandertal porque tengo que volver a mandar la palabra acompañado de un asterisco para que se vea, oye, que me he equivocado, que no lo quería decir así. O ya no solo editarlo, sino también borrarlo. Como punto número 3 estaría que te soliciten si quieres entrar o no en un grupo. Porque yo hay veces que cojo el móvil y veo barbacoa party. Y dice, pero ¿por qué? ¿Con quién? ¿A dónde? Si yo no quiero. Y ya no puedes salirte. Eso es como una secta que te atrapa imposible. Entonces estaría guay que te pidiesen permiso. ¿Quieres entrar en barbacoa party sí o no? Y dice, pues... No. Y dentro de esto de meterse y salirse de un grupo, lo que llevamos pidiendo desde hace años, que es abandonar un grupo de forma silenciosa. Por favor, ya estáis tardando. Y por supuesto, emoticonos básicos. Yo, hijo mío, no sé, me meto en los emoticones y de repente veo que tengo todas las fases de la luna. Y sin embargo, no tengo un emoticono de croquetas o de una tortilla de patata. De verdad, que es que esto es muy serio. O sea, no puede ser. Poneros a lo que os tenéis que poner. Cosas que creo que le harían más entretenida. Pues creo que estaría muy chulo poner un sonidito de grillos, el típico de... Para cuando los dos estéis en línea, pero no sepáis qué deciros. Eso... Que me ha pasado, ¿eh? Yo creo que crearía un ambiente simpático. Luego estaría muy molón poder hacer videollamadas en grupo. Tíos, hay que presionar aquí porque eso podría ser la pena. Y como cosas útiles así, tontainas, sería bastante recomendable que al igual que aparece cuando va escribiendo, aparece escribiendo. Pues que cuando estés escribiendo y vayas a buscar un emoticono, como hay tanto y es tan difícil que ponga, está buscando un emoticono. Porque yo hay veces que me he puesto nervioso, que digo, se va a ir y todavía no he encontrado el pollito. Y cuando ya lo encuentro, ya la otra persona se ha ido. Y por último, estaría bien que limitasen las notas de voz a no más de un minuto, porque hay gente que se pasa, se limita y se acabó el problema. Y si quieres más de un minuto, pues mi vida, coge el teléfono y le das un toque, que es que te va a llevar menos. Y esto sería básicamente todo. Si tienes alguna aportación o tienes alguna idea o alguna sugerencia que dice esto le hace falta a WhatsApp, pues házmelo saber. Mándame un comentario a este vídeo, porque luego yo voy a hacer un borrador con todas vuestras propuestas y con todas estas propuestas que os he dejado. Y se lo voy a mandar a WhatsApp, a Mark Zuckerberg directamente, que Mark es amigo. Y nada, pues le mando también vuestras sugerencias. Lo dicho, gente del mundo, WhatsApp people in the world, que no os vicieis mucho al WhatsApp, que nos hace perder mucho tiempo, que seáis buenos y sobre todo, que vaya bien. ¡Gracias!